Luis Díaz brilla con gol en la victoria del Liverpool contra el Benfica. Luis volvió a brillar con el Liverpool, esta vez en la Liga de Campeones, en la victoria de visitante contra el Benfica, 1-3 en el juego de ida de cuartos de final. El colombiano, que buscó durante todo el partido su gol, vino a encontrarlo al minuto 87. Fue el tercero para liquidar el partido en campo del cuadro portugués. Conaté adelantó al Liverpool al minuto 17 y Mane al 34 puso el segundo. Descontó Núñez al 49, pero al final Luis hizo lo suyo para ampliar la ventaja y darle más comodidad a los Reds para el juego de vuelta. Díaz no desentonó. Tuvo otro recital con mucho sacrificio e intervenciones en las jugadas ofensivas del Liverpool. A los 23 minutos recibió un pase al vacío y quiso vencer al portero, pero no pudo. Solo fue el aviso. A los 34 otra vez apareció el colombiano con una gran asistencia de cabeza para el gol de Mane. Su tarea no estaba terminada. A los 38 minutos probó de nuevo y su remate se fue por afuera. Se lamentó el colombiano que estaba decidido a celebrar. En la segunda parte mantuvo su ritmo. A los 81 minutos tuvo un nuevo remate y esta vez tomó mordido el balón y falló por poco. Klopp ya había sacado a sus estrellas, Mane y Salah, pero Luis seguía en cancha y ya terminando el partido tuvo su premio. Recibió un gran pase al vacío. Partió en el momento justo para evitar un fuera de lugar. Dejó en el camino al portero y definió. ¿Cómo califican de 1 a 10 el partido del Guajiro? Los vamos a estar leyendo en los comentarios.